Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que se pueden conectar hasta ahora y también para las que en un futuro próximo se podrán conectar o visualizar esta charla. Esta es una actividad propuesta en el marco del Salón del Cómic y la Ilustración, que es uno de los eventos del libro, que hace parte de los eventos del Libro de Medellín y se hace con asocio al Área Cultural del Banco de la República de Medellín. Esta charla que se llama Travesías del Cómic, un poquito como un panorama sobre algunos formatos en los cuales la historieta ha pasado o ha hecho muchas exploraciones narrativas. Lo que yo voy a hacer es un recorrido cronológico, sobre todo basándome en una de las líneas o de una de las tradiciones de cómic, si se quieren más cercanas a Latinoamérica, aunque la europea también es muy cercana a la tradición de cómic, sobre todo porque nos da más o menos un orden de algunos formatos y lugares donde la historieta ha aparecido durante gran parte de su historia. Como pueden ver en la pantalla hay una parte, una referencia a uno de los libros de Chris Hoover y la traigo y la presento porque no es de forma gratuita, ya que este libro, aparte de ser un artefacto narrativo con muchas aristas, el libro en su forma también expresa algunos de los formatos que el cómic ha tenido durante toda su historia. Ya iré mostrando algunas partes que puedo tener aquí a la mano del libro, pero como pueden ver, el libro está constituido en muchas partes y la charla sirve además para mostrar cómo esas partes funcionan, cómo fueron apareciendo y también para despejar una de las dudas o de las equivocaciones que a veces pasan y resultan cuando llamamos erróneamente al cómic formato. O sea, el cómic no es un formato, el cómic tiene formatos y a partir de esos formatos pues trabaja y ha trabajado y tiene un espacio de expresión. Parte como lo que yo voy contando, lo aprendí en algún momento revisando y dando unas clases en un texto que se publicó en Cuco, en la revista Cuco española, creo que fue en el 2013, un texto en dos partes de un investigador español que se llama Rubén Varillas y ahí él explicaba un panorama sin agregar todos los contenidos de cuáles eran las cuestiones de formatos y qué incidencias tenían los cómics, partiendo de un origen, desde los orígenes periodísticos, desde los espacios periodísticos, pasando por el comic book hasta llegar un poco a la novela gráfica, un espacio que no logra despejar del todo, si es un formato, si es un estilo, si es una nueva visión de la historieta, eso no queda muy claro. Lo que decía un poco Rubén Varillas era, pecaríamos de ingenuos y pensáramos que conceptos como la tira de prensa, que es uno de los formatos, el comic book, el álbum, la novela gráfica, se requieren únicamente herramientas formales o vehículos de contenido. Y esto porque la historieta ha divagado por muchos de esos espacios y otros, dependiendo de los lugares donde haya aparecido, y que no ha tenido un sustrato fijo, es decir, como otras manifestaciones artísticas, en el caso editorial, no es lo mismo en forma y en tamaño de libro, en literatura, lo que se utiliza en literatura, aunque hay unas diferencias en literatura infantil y juvenil, que la forma, como se presenta, y más teniendo en cuenta que en los últimos años, sobre todo, y sobre todo por los últimos días, hay también una nueva manera de estar pensando cómo puede aparecer el comic de nuevo en el espacio digital. Así pues, como está expresado en otra parte del texto, el formato ha determinado cómo se presenta la información, siempre con un componente muy particular, que se ha conservado sobre todo hasta los últimos días, no tanto ahora con las novelas gráficas, que son muchas de ellas autoconclusivas, y es tanto un orden de serialidad en el trabajo que se presentaba, tanto de las primeras tiras, tanto los comic books, y que también ha pasado en las publicaciones de manga, que se daban en revistas, o las publicaciones franco-belga, que también se daban en primer lugar en revistas, y luego empezaron a ser recopiladas en álbums. Entonces, hay un componente de serialidad que siempre ha marcado ese espacio, el cual se va anudando mucho al formato donde se fue presentando. Entonces, dicho esto, hay unas variaciones en los formatos, en esencia siempre uno cree que cuando ve una página de historieta, está pensando rápidamente en viñetas de una construcción que parece mucho, una construcción arquitectónica, y eso es una referencia inicial, que está muy pegada a la página de cómic, y que se pique puede trasladarse al libro. Pero ahí, debo hacer una distinción, que las formas que yo voy a trabajar, que yo voy a exponer en este caso, no son tanto las formas internas, o la forma como está construida internamente de la historieta, con muchas variaciones entre viñetas, con secuencialidad o no, con múltiples viñetas o no, de grandes tamaños o no, con una rejilla muy tradicional o no, sino que apunta más hacia las formas externas, o sea, hacia las formas primeramente identificables de las historietas. Tiene sentido, el soporte físico, como lo dice José Manuel Trabado, ya sea en una página de periódico, donde empezaron a aparecer muchas historietas en muchas partes del mundo, o una tira de cuatro viñetas, o una revista, donde se empezaron a recopilar, o un álbum dentro de 48 y 66 páginas, que es el álbum franco-belga, el álbum europeo, no solo indica que se puede contar y cómo, atendiendo a las restricciones, porque si lo comparáramos de alguna manera con el espacio de tiempo en una serie de televisión, hay unos tiempos que limitan la forma de cómo se está contando la historia, explico, si es una serie de 10 capítulos, atendiendo a la cualidad de tiempo en la cual está trazado o trenzado sus capítulos, pues así mismo se va construyendo lo que se va contando. En este caso, las evoluciones han sido muchas, partiendo de lugares mínimos como las tiras, y pasando a lugares incluso más extendidos, que es lo que la novela gráfica en últimas ha retomado. Como primera instancia, y teniendo en cuenta que ese es un recorrido muy norteamericano, muy estadounidense, hay una primera aparición, que es la tira diaria, o sea, la tira diaria que puedo mostrar, que esta es una de las partes, no sé si alcanzan a ver acá, voy a hacer un pequeño recorrido, pero ahorita muestro un detalle, esta es una de las partes del libro de Chris Ware, que viene inserto como una manera independiente de integrar el relato. Está integrada por una hilera de varias viñetas, o sea, los cuadros, donde sucede parte de la acción, aplicado a insertarse, y esto estaba muy relacionado con la forma del periódico, porque se iba presentando en los periódicos de forma diaria. Acá vemos una de las primeras, no es la primera de las tiras, y que en Latinoamérica, para muchos autores en Latinoamérica, se conoció como Benetín y Eneas, y ahí está la tira representada, donde sucede toda la acción. Muchas de estas historietas, en esa unidad, en esa partícula mínima, con poquito espacio, donde los autores tenían que ingeniárselas para hacer una representación completa de lo que estuviera pasando, pues venían de esa forma y tenían la posibilidad de establecer conexión. Eso es un trabajo de Eub Fischer, que es una tira que empezó más o menos con 1907, creo que, sobre todo a principios del siglo XX, en los Estados Unidos. Eso para tener una referencia, la tira, como uno de los primeros formatos, si bien hay historietas o cómics antes de este, para hablar estrictamente de formatos, empieza a reconocer el trabajo de las tiras, que hay herederos de las tiras, tanto en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, y que esas tiras, si bien ya no se publican tanto en los periódicos, han ido apareciendo, sobre todo en el espacio digital, de otras formas, ya que los periódicos ya no pagan tanto estos trabajos como los pagaban a principios del siglo XX, durante muchas décadas posteriores. Aquí está Nancy, Ernie, Bush Miller, y sobre todo esta forma tiene una particularidad y que yo siempre he asemejado a los trabajos, entendiendo como los géneros literarios, a la IQ o al cuento corto, porque el espacio como es tan limitado exige una gran precisión para lo que se va a contar. Exige que el autor entienda muy bien el mecanismo en lo que está contando. Y esto, hay un rasgo particular, sobre todo los autores que hacen tiras, o que hacían muchas tiras, y otros que lo continúan haciendo, y es que su dibujo, debido al espacio, no tiene muchos detalles, como pueden ver, no tiene muchos detalles de fondo en la página, y su dibujo tiende mucho a lo pictográfico. Esto habría que ampliarlo un poco más, pero es algo que pasa con Charlie Shulls en sus Peanuts, y es un dibujo que, no solamente las letras que acompañan los dibujos, sino que los dibujos también tienen un orden gramatical, o sea, en sí, cada uno de los dibujos son identificables como palabras que están entrelazadas a los globos de diálogo. Seguido a esto, hay otro momento, porque no solamente estaban las tiras, sino más o menos por los mismos años, 1908, 1913, 1918, y muchos de los periódicos reservaban el último espacio de página, no solamente para tiras, sino que daban el espacio completo. A estos tenían otra denominación, se les conocía como Sundays, y no aparecían tanto diarios, sino que aparecían al final de la semana, y era una composición completa de páginas. Estos trabajos son fascinantes y sobre todo muchos autores de los últimos años los han rescatado, haciendo homenajes y entendiendo que los cómics no tuvieron, no han tenido una evolución progresiva hasta volverse una forma de arte reconocida con toda la historia de novela gráfica, sino que siempre fueron un arte de expresión muy libre. Fíjense cómo, en el caso, por ejemplo, de Frank King, de Garzolling Halley, construye, hace de toda la página un ornamento donde podemos leer cómo unos niños están pasando por el árbol, está conectado con la casa que vemos en una de las últimas viñetas. Estos trabajos también son homenajeados por Chris Ware en Building Stories, fabricando historias, que es el libro que les mostraba al inicio, en una de estas páginas, fíjense, hay una correlación, un homenaje directo, incluso robos, como Chris Ware lo se ha denominado en algún momento. Entonces, hasta ese momento tenemos dos. Acá hago una aclaración, la aparición de los formatos no ha sido progresiva, sino que ha sido a manera de constelación, me explico, no ha sido una aparición secuenciada de los formatos, unos vinieron de otros, sino que han ido apareciendo en momentos distintos, conjugándose, entendiéndose de maneras incluso aisladas, hasta irse encontrando en ese punto que ya conocemos como novela gráfica. Como no solamente la charla se centra en lo que estaba pasando en Europa, en Estados Unidos, sino también como sea en Europa, en Europa hay un fenómeno muy distinto que intentaba recopilar mucha de la producción en revistas ilustradas o revistas con historietas, con un formato gigante también como los sondays, y ahí caben pues muchas historietas que aparecieron también a principios de las revistas que aparecieron a principios del siglo XX, como Petit de Lustret, que era una revista francesa, o el Corriere de Piccoli, que era italiana, o la revista TVO, que cumplió hace poco 100 años, que es la revista española por excelencia, de ahí el origen de la de la excepción TVO para los cómics, según los españoles. Fíjense cómo hay una construcción muy cerca, tal vez porque cercanías entre países, entre lo que se publicaba en un lado y otro. Estas eran unas primas publicaciones, sobre todo orientadas a un público infantil y juvenil, pero ya están las huellas, sobre todo en estos cómics europeos de lo que sería el álbum a posterior, el cual nacería de alguna manera como un peso, o sería propulsado como pasó con los cómics books, que recogieron parte de esas publicaciones que aparecieron en periódicos. Hay otras revistas que aparecieron años después, como la revista Tintín, que es una revista para todo tipo de edades, en las cuales en algún momento se empezaron a publicar algunos fragmentos de la serie de Tintín, que no se publicaban en libros completos como los conocemos hoy en día. Volviendo al lado norteamericano, muchos de esos Sundays que se publicaban pues empezaron a reciclarse de alguna manera en revistas de bajo costo que muchas empresas como Procter y Gamble empezaban casi que a regalar de cortesía por la compra de los productos de la empresa. Brocter y Gamble y otras empresas. De ahí que en esos momentos, en los años, en el comic book, que sería otro de los formatos, en los años 30, ser autor de cómics, sobre todo en los Estados Unidos, era un oficio de migrantes, de migrantes que llegaban sobre todo a Nueva York y trabajaban con sueldos muy, muy mínimos en estos trabajos. Will Eisner hace parte de esta ola de migrantes que empezó a trabajar en cómics, books muy mal pagos, que tenían pues como unas restricciones de publicación y demás. Uno de los primeros comic books como tal, pues hay otros que empezaron a aparecer, es este de famous phonics, que es que de hecho recopila parte de las tiras que se estaban publicando en los periódicos, o sea, hacen el reciclado y se empiezan a publicar por entregas, pero todavía no estaban ofreciendo contenido como tal. Acá hay una parte esencial y es que los impresores que trabajan, sobre todo en cuatricomía, descubrieron que coger el formato inicial del Sunday gigante, doblarlo e imprimir doblemente y así encontraron algo que se llamaría el comic book, que es un trabajo con una especificación en formato y 10 centímetros, que más o menos se vería así, como lo muestra Chris Werner. Comic book es una revista, un cuadernillo con una grapa, o sea, venía cosido con una sola grapa, este tiene dos perros, de unos 17 centímetros de ancho por 26 centímetros de largo, que es más o menos la dimensión que tiene este, y que viene siendo casi que la mitad de lo que es este trabajo, o de una manera más clara, la mitad, como se ve acá. Voy a mostrar otros ejemplos. Estos cómics se fueron emancipando de los periódicos, o sea, ya no necesitaban los periódicos, comenzaron en ese primer lugar a difundirse en los comic books, libros de cómics, como publicaciones autónomas del género, porque se empezaron a transformar los primeros ejemplares aparecidos en 1927 con el título de Phonis, solo contenían reimpresiones, como les contaba antes, del material previamente publicado en periódicos. Pero hay un momento que es muy importante en la publicación, sobre todo de los cómics norteamericanos, que es la publicación del primer número de Superman, que es básica, que es uno de los que se inventa prácticamente la industria de los comic books norteamericanos. Esta publicación empieza a ser tan exitosa, que no solamente era la única en su especie, porque la revista Spool del momento también, o sea, que publicaban cuentos espaciales y policíacos, también eran muy populares, pero estos comic books tenían una libertad absoluta de crear cualquier cantidad de contenidos que hasta la época no se podían representar de otra manera, pues empezaron a ser muy famosos y empezaron a ser por excelencia de entretenimiento del público norteamericano, joven en los Estados Unidos, sobre todo a finales de los años 30 y a principios de los años 40. Hay que entender además que para esos años el cine no se había desarrollado, no había desarrollado muchos de los aparatajes tecnológicos, entonces los cómics eran el medio de representación por excelencia, además que eran muy de bajo costo, se publicaban semanal, de forma semanal, podían llegar a cualquier lugar, sobre todo en los Estados Unidos, y empezaron a publicarse, no solamente personajes, ahí empezaron a aparecer muchos de los superhéroes que conocemos hoy en día, los cuales desafortunadamente no son, a los autores de estos superhéroes no se les reconoce el trabajo. Como lo decía, y como lo dice además Javier Coma, antes de Superman los comic books eran en su mayor parte reimpresiones, cualquier cosa que se pudiera encontrarse, pegarse rápidamente y sacarse a la venta, nunca fue un gran negocio. Luego apareció Superman y creó tuve un campo nuevo, él es la clave, el abuelito de todos. Entonces eso hizo una explosión de publicaciones que más o menos se veían así, de un papel muy barato, pero que no solamente hablan de superhéroes, sino de muchos tipos de personajes y de tipo de historias, que para equipararlo un poco también se parece mucho al fenómeno que hoy podemos consumir con series de televisión. Pues porque hay series, fíjense que las series tienen ese componente, vuelvo a decir serial, que era el componente que tenían los cómics, muchos de los cómics en esos años, y que también tuvo la literatura en el siglo XIX, simplemente ha habido una mutación de espacios. En este caso, el comic book, imagínenselo como una forma de Netflix de esos años que reproducía muchos trabajos. Pero todo ese estallido y toda esa posibilidad de creación tuvo un momento oscuro, sobre todo por las libertades de representación que se tenía hasta esos años, y es cuando se empieza de manera progresiva a cooptar lo que se está publicando, adjudicar que los cómics producían violencia, en fin, hay un gran tema alrededor, y los cómics son censurados, aparece una gran legislación promovida por un psiquiatra, bueno, por un psiquiatra y también por muchas personas en su momento que empezaban a decir que los cómics eran dañinos, y solo lo que se hubiera probado por el código de autoridad de los cómics era lo que se iba a publicar, lo que hizo un derrumbe en la industria de los comic books en esos años. Pero eso está muy pegado también a que la televisión empezaba a llegar a los hogares de los Estados Unidos a principios de los años 50, se necesitaba desplazar ese competidor cultural que se tenía en ese momento muy fuerte, que eran los cómics. Eso es, paralelo a eso, volviendo a Europa, empezaron a aparecer otro tipo de publicaciones periódicas que derivarían en lo que conocemos el álbum, el álbum franco-belga, que es otro tipo de los formatos que Chris Ware también lo hace, pues este no tiene una portada, pero sí podemos ver algunas de las características, por lo menos en dimensiones, y que era heredero de las revistas que yo mostraba al principio, las revistas que venían cocinándose a principios del siglo XX en algunos países de Europa, Francia, Bélgica, Italia, sobre todo España en algún momento, y que tenían unas características particulares, también estaba la serialidad, fíjense cómo comparten componentes con los comic books, pero estos tendían más a la aventura, Tintín, Espirú, Obélix, son grandes representantes de este tipo de trabajos, y que publicaron hasta cierto año en la revista Tintín, pero luego empezaron a aparecer en un formato integral, que más o menos tenía estas dimensiones. El álbum suele tener un tamaño aproximado de 225 x 295 milímetros, y una duración entre 48 y 64 páginas, es un formato estándar, muchas de las historias que integran esos formatos son de una sola historia, pero hay una secuencialidad entre los álbumes, y que pues los conocemos comúnmente, todavía se reimprimen, algunos les han agregado color, son muy populares en Francia, en Bélgica, en parte de Europa, las ventas son inimaginables. Pero hay otro caso, porque digamos como en las grandes tradiciones, no solamente en la norteamericana, en Francia, en Bélgica, en parte de Europa, sino en Japón, sobre todo para hablar del manga moderno, y es el padre del manga moderno, Samo Tezuka, con diversas publicaciones, que eran tan amplias, que prácticamente creó la industria del manga moderno, pero los mangas pues no aparecían en unos formatos particulares que han llegado a Occidente, que ya voy a mostrar más adelante, sino que muchos de estos aparecían, han aparecido y siguen apareciendo en revistas, es decir, en primer lugar son las revistas de muy bajo costo de consumo, sobre todo semanal, con ventas muy gigantescas, y yo destacó dos partes importantes, una que es la revista Garo, que pueden ver a la parte derecha de su pantalla, y otra que es la revista Shonen Young, que puedes ver a la parte izquierda, si no estoy mal, la revista Garo, fue una revista alternativa, pero que le dio espacio a muchos de los autores, que hacen un manga más vanguardista, más personal y que es conocido como, habitualmente como Hekia, muchos de esos autores han sido editados en los últimos años, y parte de los tragos que publican en Garo, son vendidos ahorita como novelas gráficas, y lo de Shonen Young es más comercial, son series con ciertas condiciones, pero donde se publican también, es decir, no solamente está la Shonen, sino la Seine, la Shonen, hay diferentes estilos, que se publican en este tipo de revistas, que son de muy bajo costo, pero que luego mutan, básicamente este tipo de formatos, y el más importante de todos, o uno de los más importantes de todos, es el Tanko Boom, que es el chiquitico, de 21 a 17 centímetros, donde está Dragon Ball, donde se recopila parte de esta historia, y se vende en tomos seriados, más o menos el formato de este trabajo, en el término japonés, es un compilatorio de la serie anterior, y lo que vamos descubriendo con todos estos trabajos, es que muchos de los libros de cómic, que conocemos hoy en día, series que se empezaron a recopilar, incluso de libros que conocemos habitualmente, como novelas gráficas, antes de todo fueron series, muy largas, que aparecen recogidas en un solo libro, eso ha pasado sobre todo, con libros tan recientes, de algún pues, por decirlo de una manera recientos, cuarenta años, como Mouse o Watchman. Pero volviendo a los Estados Unidos, luego de la censura, hay un punto que abre como un espacio, que es un cordón umbilical, luego de la censura, y es el trabajar Vic Kursman, con la revista Mad Magazine, que a través de, como no era comic book, no tenía que ceñirse, a los protocolos del código de autorización, y podía seguir sosteniéndose, hilo cortado, que hizo la censura. La revista Mad Magazine es muy importante, porque sostiene parte de esa tradición, y es el eslabón que conecta, con el Comic Underground norteamericano, que también se vende ahorita, como un comic book. Y eso propulsó, que salieran, no solamente esas revistas, que vemos en pantalla, como Guerno, o como Zack Comics, o como American Splendor, sino, muchos de los fanzines, que empezaban a sostener, que estaban, los fanzines, es un formato extraño, porque no tiene un punto de aparición exacto, hay mucha gente que habla de los años 30, con fanzines, hechos, en homenaje a Superman, pero ellos siempre estaban, sosteniendo ahí el hilo, de una manera, marginal, de una manera apartada, casi como nota, al pie de página, debido a la censura que pasaban. Esta, digamos, son ejemplos más formales, del formato de aparición, de trabajos, sobre todo de autores, como Robert Cohn, y Harvey Picker. Y que, la historia, en Europa, no solamente se cerraba, a los álbumes que veíamos, de 48, de 48, 64 páginas, sino que había revistas, muy experimentales, que vinieron después, de, de, de las revistas underground, como Metal Plan, o la revista Rao, que la revista Rao, es una revista de vanguardia, donde muchos de los autores, que ahorita leemos en novela gráfica, publicaban ahí, y Mao se publicó, inicialmente, por entregas, en la revista Rao. Esto para, para indicar nuevamente, como la serialidad, en estos espacios, siempre ha sido un componente importante, en los formatos de publicación, de la historieta. Y así mismo, pasaba con España, en España, donde se publicaba, de forma paralela, y nació una revista, que es muy importante, para la, para el underground, de, de, de los autores, de los lectores españoles, que la revista El Víbora, que recientemente ha empezado, a publicar algunas entregas, de forma digital. Paralelo a esto, también a modo de fanzine, y esto para hacer, un breve repaso, por los fanzines, un trabajo, de los hermanos Hernández, que es, los van Rockets, es la punta de lanza, de la creación, de una editorial importantísima, para el cómic alternativo, o todo ese cómic, que engloba, lo que se conoce, como novela gráfica, y apareció publicado, en primera instancia, como un fanzine. Luego, los números siguientes, parte de los números siguientes, son publicados, ya en revistas, que empezaría a publicar, fantagraphic books. Los fanzines, es una historia, muy compleja, porque todavía, se siguen publicando, sigue siendo un espacio, por excelencia, sobre todo, por ese carácter, no solamente alternativo, sino de bajo costo, porque permite publicar, lo que sea, porque permite espacios, no convencionales, impresiones, que no están en el orden, de los circuitos, editoriales generales, y muchos de esos trabajos, en fanzines, también los han retomado, editoriales, grandes, o más formales. Tanto que, por ejemplo, autores como Adrián Tomine, publicó su trabajo, Nervio Óptico, que es, con una serie de cuentos, dibujados, o en cómics, mini cómics, o fanzines, que se ven más o menos así, y que también son recogidos, en el libro, de Chris Ware. Esto, para ir mostrando, como los autores, les interesa mucho, pensar, los espacios, donde están contando las cosas, recién Tomine, lanzó un libro, que se iba a presentar, por estos días, pero todo quedó, paralizado, y es un libro, que viene en un moleskin, y eso me recordaba, un trabajo, de Linda Barry, que es, este es el Silavius, que es en un cuaderno, o sea, un cuaderno escolar, y que ese trabajo, pues tiene resonancia, con lo que hizo, Emil Ferris, en su momento, con lo que más me gusta, son los monstruos, son los monstruos, y es, fíjense que, el espacio, que es un cuaderno, que es otra de las posibilidades, digamos, otro de los tipos, de formato, es el que, le va dando el carácter, al libro, sobre todo, porque no es un libro, con las restricciones formales, o editoriales, y me imagino, que es dificilísimo, de editar, y acá, veamos todo, todo ese panorama, de posibles formatos, desde la tira, el Sunday, que es el grande, las recopilaciones, en comic book, las revistas europeas, luego de las, luego del formato, franco belga, en Europa, las recopilaciones, y los trabajos, del manga moderno, que luego de parar, en otros tipos, de formato más pequeño, llega a un punto, donde hay una gran pregunta, para mí, todavía no resuelta, y es, si la novela gráfica, es un formato o no, y, acá tengo, grandes problemas con eso, porque muchos, muchas de estas, de estas, novelas gráficas, canónicas, como lo podemos ver ahí, fueron publicadas, inicialmente, por partes, o por entregas, o en revistas, o en formatos, que ya habían aparecido, en algún momento, entonces, lo que uno ve, es que no hay muchas variaciones, y no hay como, unos condicionamientos, especiales, entre lo que deba ser, una novela gráfica, o no, hay algunas acepciones, que son muy equivocadas, desde el punto de vista, es como una novela gráfica, es un comic largo, pero eso no dice mucho, un comic largo, y que es un comic largo, autoconclusivo, que tipos de temas, va a contar, pero en términos de formato, no había un desarrollo, muy distinto, a todo lo que se venía publicando, los años anteriores, luego de estos formatos físicos, y de todo lo que es novela gráfica, y que recogió parte, de esos trabajos olvidados, y para presentar muchos de los trabajos, en un formato libro, sobre todo convencional, asemejando sobre todo, a los libros de literatura, los libros científicos, los libros de texto, hay un espacio, que es todavía más complejo, y que son los comics digitales, o los web comics, y como lo adelantaba al principio, muchas de las tiras, que se publicaban a principios del siglo XX, han aparecido, uno las puede ver, en Instagram, en redes sociales de los autores, en Twitter, o en páginas particulares, en blogs, y que esta sería como una respuesta, a esas tiras, que en algún momento pensaba, en mi caso, que no se seguían publicando, pero resulta que, las tiras siguen muy vivos, y hay muchos casos, tanto autores colombianos, como, casetera, Diego Schaken, o, en España, Juan Cornelada, bueno, hay muchos autores, que siguen publicando tiras, sobre todo, porque el espacio, de las redes sociales, es un espacio muy vertiginoso, de consumo rápido, tanto que muchos memes, tienen la forma de tiras, y esto pues, también ya nos lleva un problema, y es que, no hay mucha variación, en muchos casos, aunque en algunos sí, entre lo que se publicaba, se publica de forma física, a lo que se publica de forma digital, y es simplemente un cambio de espacio, entonces, más que un formato, el espacio digital, es un espacio, que si bien se ha intentado explorar mucho, tiene unas complicaciones, de muchos órdenes, porque como el espacio, es un espacio que permite, la activación de sonido, la animación, jugar con las viñetas, entonces, eso siempre altera mucho, el control que uno como lector, tiene de la página, porque la página de cómic, como hemos visto, es una página, que no se parece, a la página de literatura, y no se parece a la página, a una pantalla de cine, la página de cómic en sí, en cualquiera de sus formatos, es un espacio muy interactivo, porque eso es lo que ha hecho el autor, entonces, a veces se comete el error, de llevar un espacio, que ya es interactivo, porque crea una ilusión, en la forma como se está narrando, entre viñetas, en la composición, los colores, el ritmo, en fin, y llevarlo a un plano, donde le agregamos, otras cosas, pues a veces no puede dar, los mejores resultados, algunos autores, han dicho que, todavía no son tales, y no son meras imitaciones, en formato digital, del cómic en papel, en la que, el scroll, el puntero, se usa como remedio, de la página impresa, o sea, para pasar, entonces ahí hay unas dificultades, porque, la ilusión que da la pantalla digital, a veces no se completa, con lo que está pasando, aunque hay unos ejemplos, que se salen, de esos trabajos, hay, compañías, como Panels Syndicate, que están trabajando, por crear cómics digitales, que no rompan las convenciones, o sea, que no, que no sean tanto cómics, o, videos animados, sino que estén, pegados a las convenciones narrativas, que todas las tradiciones, de cómics tienen, es muchos de estos, de hechos, de esos cómics, publicados por Panels Syndicate, de hecho, han sido ganadores, de los premios Eisner, en la categoría, de web cómico, cómic digital, acá hay otros, donde se premia, sobre todo, trabajos hechos, sobre para, para plataformas, aunque muchos de esos trabajos, luego derivan, en, trabajos impresos, acá hay una, una cuestión, pues distinta, sobre todo, por qué, el espacio de la página, permite, pues, el espacio digital, permite llegar a muchos públicos, permite jugar con formas y colores, y bajar costos, lo que hacían también los comic books, de alguna manera, hay una resonancia, en lo que, en el poder de difusión, de lo que fueron los comic books, a lo que pueden hacer los comic digitales, aunque, todavía no, no, no se ha podido lograr, como, un, una buena forma, de monetización, de estos trabajos, hay unas formas, que permiten, como pagar, lo que se considere, o no, hay unos estándares de pago, otros, simplemente se piratean, entonces, hay unas, hay unos conflictos, en esos trabajos, otra, otra de las opiniones, sobre los comic digitales, es, los comic siempre han estado, vinculados al papel, de la imprenta, y de hecho, eso es lo que, muchas de las novelas gráficas, habían rescatado, ser libros físicos, ser una experiencia, táctil, con tintas, con las formas, que eran formas recicladas, de los otros formatos, que ya veíamos, pero, en el espacio digital, pues eso, eso es distinto, entonces, ahí habría una gran pregunta, de cuál sería, un poco como el futuro, y más hoy, por términos de difusión, y porque hay unos problemas, que están teniendo muchas editoriales, que no tenían preparadas, sus publicaciones, de forma digital, por todas las convenciones, que requieren, o sea, no es lo mismo, el paginado, la estructura de la pantalla, que muchos tienen, o sea, es distinto presentar un comic, para un celular, que presentarlo, para una pantalla de computador, que dependiendo, de las dimensiones, es horizontal, la forma y la progresión, de la vista, sobre lo que se está contando, es distinta, la experiencia cambia, de forma radical, no tanto como cambia, o como es la traslación, en la literatura, que puede ser, más simple, de alguna manera, hay otros ejemplos, también en este caso, el que duer, que en algún momento, creo que en el año 2012, 2013, publicó un comic, que se podía descargar, en una aplicación, y que se llamaba, como experiencia táctil, creo que se llamaba así, que parte de ese trabajo, luego, él publicaría, en fabricando historias, este tenía una particularidad, era que, Chris Ware, quiso experimentar, como sería un comic digital, en su caso, y, las formas de aparición, según donde uno tocará, en la pantalla, pues así mismo, iban apareciendo las viñetas, y se ve armando la narración, así, digamos, como ya va siendo el recorrido, que tiene todo ese espacio, de los primeros formatos, de tiras, hasta, digamos, un punto, que todavía, no se ha desarrollado del todo, que es el comic digital, pero, que sigue teniendo, muchas convivencias entre sí, y que, hasta el momento, pues no se ha inventado, un nuevo formato distinto, para las publicaciones, a pesar de que, han habido migraciones, sobre todo, en la red, pero, estos no son muy distintos, a los que ya se venían publicando, voy a mirar, como estamos de tiempo, no sé si hay preguntas, del público, que está observando, en su momento, en la charla, pero estos grandes rasgos, es, básicamente, muchos de los formatos, donde se ha publicado, el trabajo, bueno, aquí hay una pregunta, que no va, tanto a los formatos, y que no, que es una pregunta, sobre Emil Ferris, que es una autora, que fue casi, como una aparición, espectacular, en la tradición, de cómics, de los últimos años, y la pregunta, es de Catalina Aguilar, sé, cómo se volvió, una autora, tan top, en tan poco tiempo, bueno, yo diría, no tanto mágicamente, ella, entiendo que fue, ilustradora de profesión, durante muchos años, trabajando para, para espacios médicos, y demás, y que, en algún momento, tiene un accidente, hay un, contrae un virus, que se llama, el virus del Nero Occidental, que le paraliza parte, de las extremidades, y hace que ya no pueda dibujar, ella era una mamá soltera, pierde su trabajo, pierde muchas cosas, y durante mucho tiempo, pues tuvo que alejarse de eso, y en la parte de recuperación, pues, empezó a hacer una maestría, creo que fue en Chicago, y empezó a, a recuperar, o a volver a, a construirse como dibujante, y le hizo toda esta historia, que conocemos solo hasta ahora, una de las partes, que es lo que más me gusta, son los monstruos, que fue un punto como de revolución, sobre todo por toda esa elección de estilo, la historia como la contaba, y que tenía mucha consonancia, con el trabajo de Linda Barrio, otros autores que hacían, ojo, en casi que un cuaderno escolar, un espacio, que no se parecía a casi nada, de lo que se había publicado, hasta ese momento, con muchos registros, muchas formas, con una historia muy fuerte, y que es casi que difícil de copiar, eso es una historia, pues, que hizo que se volviera muy famosa, sobre todo porque, es un cómic, que no se le parecía, en gran parte a ninguno, o revolucionaba, digo revolucionaba, porque es difícil, porque no es una autora, que se pueda imitar, sin caer en el error, de hacer uno casi lo mismo, voy a mirar más preguntas, gracias Carolina por preguntar, Santiago, se recomienda el fanzine, bueno, yo recomiendo muchos fanzines, sobre todo, de los que, conozco, muy cercanos, de los fanzines de Medellín, hay un fanzinero, que es genial, que admiro un montón, que es Marco Noreña, que es un autor, que ha venido publicando, sus trabajos, sobre todo en estos espacios, que todavía son marginales, todavía subyacentes, y que hay una, hay un caso, con los fanzineros, y es, que, así no publiquen, la gran novela gráfica, porque es que, yo tengo problemas, con la novela gráfica, en el sentido, que no es un espacio, donde el autor, se vuelve más importante, entonces, cuando yo llegue a hacer, la gran novela gráfica, es como que logro, o llegó un espacio mejor, no, los cómics, como hemos visto, tienen muchos espacios, donde pueden aparecer, los fanzines, son uno de ellos, y es tan autor de cómic, y debe ser tan respetado, un autor de cómic, fanzinero, como el que hizo, la gran novela gráfica, porque de alguna manera, la etiqueta, nos puede confundir, lo recomiendo mucho, los de Medellín, los cómics, de gelatina, de casetera, muchos de los fanzines, que se publicaban antes, a principios del siglo XX, en Colombia, se me escapan muchos nombres, pero recomiendo, autores de Medellín, de Bogotá, de Cali, que trabajan, en fanzines, yo no soy, muy comprador de fanzines, porque, a veces se me sale el orden, conozco algunos, pero, si entiendo muy bien, que como formato, es tan válido, como cualquier libro, publicado, en una editorial, Otra pregunta, Cristian Ocampo, Mario, según todo este recorrido expuesto, ¿cómo crees que le da el futuro, el cómic, en términos de difusión, temas y autores? Ahorita hay un replanteamiento, del cómic digital, porque muchas editoriales, han cerrado, los canales habituales, de difusión, de las historietas, Cristian, y eso, está haciendo replantar, a muchos autores, cómo llegar a, a los públicos, debido al distanciamiento, si bien lo que está pasando, es muy nuevo, y nos está haciendo preguntas, todos los días, la difusión, en términos digitales, siempre será una vía, aunque, muchos autores, prefieren, el formato físico, y respecto a los temas, y autores, hay una cosa, que leí hace poco, que, de unas series, que está publicando, un crítico, divulgador español, que se llama, Gerardo Vilches, donde él hablaba, ha sido una reseña, sobre la plaga, de los cómics, cuando aparece, en la censura, que es un libro, que publicó, es pop, editores de España, y parte de lo que él decía, si no soy tan equivocado, es que él se está preguntando, que de alguna manera, se está gestando, una censura, en la representación, o en esa libertad, que muchos cómics tenían, sobre todo hasta, principios del siglo XX, porque, se está, como que optando, esa forma de representación, y el cómic, deliberadamente, está ganando una etiqueta, para ser difundido, en muchas partes, como el cómic, se está volviendo adulto, eso cómic, sobre todo, vale, es porque se volvió serio, o porque se volvió novela gráfica, o porque ya nos cuenta temas importantes, a mí eso, a mí, eso encierra un problema, y es que, está dejando de lado, muchos temas, muchos formatos, como los fanzines, como temas incorrectos, con el ánimo, de volverse adulto, de ver ese serio, volverse muy importante, entonces, por un lado, el cómic digital, es una gran posibilidad, pero, no sé hasta qué punto, esa ansia, del cómic adulto, del cómic, que cuenta temas importantes, y serios, puede volverse una forma, de censura, no directa, gracias Christian, Lorenita Sánchez, dice, ¿cuál sería tu formato, ideal de cómic, y hacia dónde crees, que van, o esperas encontrar, en un futuro, para mí los formatos, son todos, lo que pasa, es que uno como latinoamericano, no ha tenido todos, o sea, en mi caso, yo empecé a leer cómics, no hace muchos años, o sea, hace como, o sea, es decir, sí conocí algunos, algunas historietas, en algún momento, pero no siempre tuve cómics, en mi casa, porque yo no leía de niño, ni yo de bibliotecas, y no, como teníamos el problema, de que no teníamos distribución, por una ley del libro, que había marginado, la distribución comercial, de cómics en Colombia, no, todos estos formatos, no nos tocaron del todo, o sea, las tiras, como se publicaban en Norteamérica, o las revistas, como se publicaban, o que se siguen publicando, en Japón, esos formatos, no nos llegaban del todo, nos han llegado, sobre todo, novelas gráficas, de a estas adultas, bien hechas, o sea, de Persépolis, Watchmen, todos estos tipos de trabajo, para mí el formato ideal, son todos, todo aquel espacio, donde se pueda hacer una historieta, a mí me faltó incluir uno ahí, un espacio que, de alguna manera, trabajaron Paco Roca, y Álvaro Pons, autor español, y crítico español, en un museo de Valencia, recién leí, como parte, de la información, que estaba en la exposición, y es que hicieron, de toda la sala de exposición, la página de la historia, los formatos son tantos, tan posibles, que incluso la pared, o sea, una estructura de una casa, es también un escenario, un posible formato, para crear historias, entonces los formatos, son muchos, y yo me quedaría, pues con todos, no le diría a uno, hoy con una última pregunta, esta de Julio César Rodríguez, Julio César Rodríguez, los saludos, es un autor de Cali, con unos libros muy buenos, una serie muy bacana, que mezcla, género negro, policial, bueno, muchas cosas en Cali, se las recomiendo un montón, dice Mario, saludos, el de Cerrado Comics, que buena charla, respecto al tema de cómic digital, que opina sobre el purismo, de ciertos cómics digitales, de trasladar el lenguaje, impreso a la pantalla, ¿es la intención digital, parte del lenguaje de un nuevo cómic? lo que pasa es que, ahí está como, como parte, del, de la duda en el asunto, y es, por un lado, no solamente se trata, de presentar, lo que iba a estar impreso, en la pantalla ya, sino encontrar, cuáles son los recursos precisos, del espacio digital, pues que el espacio digital, es muy extraño, que puedan servir, para hacer una publicación, de cómic, de manera digital, y de forma ideal, la vaina es que, yo no soy muy lector, de cómics digitales, yo de hecho, le he cogido mucho cariño, a los cómics, leyéndolos en formato físico, y me cuesta mucho, aunque empecé, en primera instancia, a leer cómics, en pantallas, cuando no los podía conseguir, no los podía conseguir, de forma física, y en Colombia, eran difíciles de conseguir, sino, conseguidas importados, y demás, y para ese momento, pues los leía, los descargaba, y los leía, a través de, como esa configuración de SBR, la cual hacía, que tuviera un recorrido, muy distinto, sobre la pantalla de cómic, sobre la página de cómics, que, a mi juicio, una página de cómics, se lee, en primer lugar, como en dos dimensiones, una, la apreciación total, de la página, cuando no ve toda la estructura, de la página, y dos, por partes, si viene secuencia o no, y esto, pues porque el cerebro, reconstruye la información, y le permite ir, y venir en los espacios narrativos, que una página de cómics ofrece, y a veces en lo digital, hay fracturas de eso, porque se corta, porque solamente, te muestran una sola viñeta, y entonces eso altera la composición, porque es que la viñeta, existe, porque está en relación, con otras que están arriba o abajo, en fin, entonces, creo que esa, ese como dices, purismo, todavía es, es, una, una gran incógnita, aunque hay muchos ejemplos, hay un buen trabajo, que yo les recomiendo, de las referencias, que es, cómic digital hoy, que es un trabajo publicado, en el 2016, por la asociación de críticos, cómic de España, y ahí hacen una presentación amplia, sobre lo que eran los cómics digitales, por lo menos hasta el año 2016, aunque hay muy buenos ejemplos, hace poco, la fundación Nuevo Periodismo, en los premios Gao, premiaron un cómic, de un autor de Centroamérica, que era todo un cómic, era un friso, que se movía por la página, y se extendía de forma horizontal, no recuerdo ahora muy bien, ese trabajo, pero hay otros, que si tratan de jugar con las convenciones, de una manera más acertada, que ese trabajo, se parece mucho, a lo que hizo Joe Sacco, y que lo mostraba al principio, cuando hizo ese friso, o ese acordeón, sobre todo para, mostrarle al lector, cómo era, ver de frente, el horror de la guerra, que eso es algo, que se retoma en esta película, de San Méndez, creo que es el director, en 1917, cuando el recurso cinematográfico, es grabar todo, en un plano, alargado, creo que ya no hay más preguntas, espero, me despido, muchas gracias a las personas, que se conectaron, que estuvieron acá, este panorama, pues es, es muy corto, siempre hay, omisiones, pues porque el espacio, no lo permite, también es un tema, que dentro de todo, lo que uno puede explorar, en los cómics, es un tema de investigación, muy pertinente, ver los formatos, explorar, entenderlos, dentro de todo, lo que es una historieta, porque esto es, solamente una de las partes, de la historieta, por la otra parte, por otro lado, están los tipos de impresión, bueno, en fin, hay muchas cosas, la traducción, hay muchas cosas, que son importantes, en los cómics, ya me despido, muchas gracias, a la fiesta del libro, los eventos del libro, al área cultural, del banco de la república, y por último, pues doy una recomendación, para mucha gente, donde puede conseguir libros, pues en librerías, del país, si están en Medellín, pueden ser en, ex libris, en ex libris, hay muy buenos cómics, en libros antimateria, hay muy buenos cómics, si no tienen dinero, para comprar libros, siempre recomiendo, las bibliotecas, son siempre, muchos de los cómics, que he podido leer, han sido prestados, en bibliotecas, la red de bibliotecas, del banco de la república, desde hace muchos años, tiene muchos libros, en Popayán, está de hecho, la colección más grande, que tiene, de las bibliotecas, en la red, y te cae con Fandy, la biblioteca pública, piloto, en fin, muchas, muchas gracias, por estar, y invito, para una próxima charla, que ya irá, en otra dirección, de otro tema, que ha sido, de muchos intereses, y que he encontrado, muchas referencias, porque me gusta mucho, la poesía, es cómo funciona, la poesía, en una página de historietes, lo invito, ya estaremos, diciendo fechas exactas, y demás, y muchas gracias, por haber estado, si tiene más preguntas, pues, por ahí, nos trataremos de comunicar, muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!